que no impidió las protestas durante los actos protocolares. El presidente en ejercicio debió oír en varias oportunidades los gritos de Bolivia dijo no hasta que abandonó el lugar antes del Tedeon. Posteriormente de la molestia se dirigió contra el gobernador y el alcalde por no impedir el cerco policial que cortó el libre acceso a la plaza 24 de septiembre. Los detalles a continuación en este informe especial. La efemérides departamental congregó en la plaza 24 de septiembre autoridades municipales, departamentales y nacionales que en un solemne acto rindieron homenaje a Santa Cruz. El izamiento de la bandera y las ofrendas florales fueron parte del protocolo que se acostumbra en esta fecha. Hemos venido aquí a entregar las ofrendas florales, a izar la bandera y a cumplir nuestro deber con Santa Cruz. Desearles lo mejor en su día, Santa Cruz es un ejemplo de progreso. ¡Vamos a hacer historia! Sin embargo, a una cuadra a la redonda de la plaza principal se gestaba la molestia ciudadana. ¡Déjame por hoy! ¡Quiero pasar yo acá! ¡A la verde, blanco y verde le tienes miedo! Un cerco policial impedía el ingreso de ciudadanos y plataformas para participar de los actos oficiales. No nos dejan entrar, no podemos pasar. Así que por eso me siento triste, me siento triste y dolido. Prohibiendo de un derecho que le pertenece al pueblo de Santa Cruz participar de la fiesta. No podemos pisar nuestra propia plaza. Y esto no es de recién, esto viene en cada departamento. Al sacarme de allá me ha ocasionado molestia porque yo vine a celebrar como cruceño. ¿Por qué sus derechos se los restringen? No puede ser esto. Esta instructiva molestó a los cílicos cruceños. Señor, el presidente del comité, por favor. ¿Cómo los doños de casa lo van a votar? Decídese, por favor. La gente está molesta, tiene las razones, los motivos para poder estarlo y nosotros nos adherimos a esa posición. Por eso no vamos a participar del acto. No pueden venir a privar a nuestro pueblo de que participe de su fiesta. Mientras no se respeta al pueblo, no tenemos nosotros por qué participar de estos abusos. Me tiene sin cuidado. No me preocupa. Los ciudadanos alejados de las autoridades dándose modos rendían su homenaje a Santa Cruz. Es una pena que el pueblo esté allá y las autoridades estén acá. No debería suceder eso. Esta es la fiesta de Santa Cruz. Quienes deben de estar aquí es el pueblo y es al pueblo a quien se le está restringiendo el ingreso. Que nadie puede quitarle el derecho de manifestarse, de defender la democracia y de hacer respetar las leyes, la constitución y el referendo. Poco a poco los ánimos se fueron caldeando. El acto protocolar fue breve por las constantes interrupciones. Las consignas luego pasaron a hacer reclamos para el presidente en ejercicio, Álvaro García Lineras. Bolivia dijo no, señor presidente. Repete nuestro voto. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Es una muestra de la intolerancia de estos grupos, de esta falta de respeto por Santa Cruz en primer lugar y por Bolivia. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Tras su partida el malestar de la población que rompió el cerco policial se concentró en las autoridades municipales y departamentales al momento de su ingreso a la catedral debido al resguardo de los gendarmes municipales. Le queremos decir a la señora Angélica Sosa que deje de traicionar al pueblo cruceño, al pueblo boliviano. Nosotros no queremos vivir en dictadura, si ella quiere vivir en dictadura que se vuelva a Venezuela. ¿Cómo no vamos a estar molestos si es una tropa de traidores? La celebración del TDU no logró frenar la molestia ciudadana. Sin la verdad caeríamos víctimas de muchos errores y bajo la tiranía de relativismo, el fundamentalismo, la intolerancia e incluso la violencia. ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! Las plataformas ciudadanas que piden el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero, terminada la misa, se descontrolaron, llegando a enfrentarse a golpes con los gendarmes que resguardaban la salida de las autoridades. ¡Corran, corran! 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 El caldeado panorama político adelantado tuvo sus consecuencias en un día de celebración en los 208 años del grito libertario cruceño.